De todos los equipos que he jugado de León, en todas sus etapas, es que siempre ha habido un gran ambiente de vestidor, que todos pateamos para el mismo lado, que hay mucha unión, incluso en los peores momentos antes del ascenso, había muchísima unión. Y hoy me veo identificado con ese equipo, pero aunado todavía más que hay una identidad de juego que antes no teníamos. Incluso, bueno, la obtuvimos con el ascenso y el bicampeonato, pero antes no había esa identidad y hoy la hay. Se perdió en algún momento y ahora la recuperamos. Eso es lo que más me gusta de este equipo. Pues el torneo pasado parecía que no andaba. La rodilla me había complicado demasiado. Ya sabemos la historia. Al final terminé jugando dos partidos en los cuales creo lo hice bastante bien y sobre todo en lo anímico ayudé al equipo. Y es uno de los factores por los cuales determinaron que yo me quedara. Yo creo que en ese sentido, para apoyar a los jóvenes y apoyar al equipo en el tema de vestidor y todo eso, creo que optaron por mí.